Música Cuesta como, como pa', como pa', rumbear Pa' pasarla caliente y no מ� hecho No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Cuesta como, como pa', como pa', rumbear Pa' bailarlo caliente, tu palidez no hace No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su Je, je Súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que el party no tiene fin, activa o brinca la casa caustela, canta la suela, sude esa tela, sígueme el paso, suena la rumba buena, es que hay muchas negras, mira la escena. Oh, eh, oh, mano arriba no la dejes caer, oh, eh, oh, seguimos de la amanecer, vamos cogen el ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja y pasa el lingo, vamos cogen el ritmo, cintura, rodilla, el piso, baja y pasa el lingo, lingo. Súbela, bájala, 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 bájala. Yo así es que me gusta, como la cintura ritmo se ajusta, que me tiene la costa tanta soltura, que se mueve mi fe es una dulzura, uah. No importa la bandera, se formó el zapafuera, aquí cabe todo el que quiera. No lo calles ahora, dime, oh, eh, oh, mano arriba de la hora de escapar, oh, eh, oh, seguimos de la mano, se despierta. Te me das llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando allí un vor, me hari last, vuelta en la esquina, ni el pain de bocino, se despierta como goma plan, como barraña, va pasarla caliente, con toda mi encerso. No favorecen a sol, lo ansiado y enkelcega, no puede estar mejor. Su, su, su. Cuenta como un papá, como un papá, como un barro y cero Baila en lo caliente, baila y de fero y cero Nos favorece el sol, tu dulceado y el capó Si no quieres darme un sub, sub, sub Subo, subo, suba Subo, 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 subo